Hola, soy Pablo de Salesianos Caravancel, y hoy probaré la nueva herramienta de Google Glyde, que consiste en una aplicación que transforma las hojas de cálculo en aplicaciones en sí mismo. Como podemos ver, la interfaz es bastante sencilla. Tiene opción para manipular el layout, poner en forma de lista, en forma de tablón y en forma de lista animada, aunque esa es una de las opciones. Esa es una de las cosas que menos me gusta de esta aplicación, que tienes que pagar prácticamente por todo. Si quieres que la hoja de cálculo se actualice acorde con la aplicación al momento, debes pagar, si quieres poder insertar imágenes, debes pagar también, y también tienes que pagar si quieres compartirla de manera pública, directamente, ya que está enfocada sobre todo para empresas. Como podemos ver, la interfaz es bastante sencilla. Tiene opción para manipular el layout, poner en forma de lista, en forma de tablón y en forma de lista animada. Aunque esa es una de las opciones premium. Esa es una de las cosas que menos me gusta de esta aplicación, que tienes que pagar prácticamente por todo. Si quieres que la hoja de cálculo se actualice acorde con la aplicación al momento, debes pagar, si quieres poder insertar imágenes, debes pagar también, y también tienes que pagar si quieres compartirla de manera pública, directamente, ya que está enfocada sobre todo para empresas. Como motor de mi aplicación he utilizado las tablas proporcionadas por un compañero. Es interesante ver cómo, navegando en la aplicación, nos encontramos algunas columnas vacías. Esto significa que los espacios en la tabla tampoco están rellenos, con lo cual podemos ver y afirmar que la hoja de cálculo se transforma directamente a una aplicación, lo cual es algo asombroso. Oh, veo que eres un usuario de la aplicación. ¿Tú también? Sí, claro, que viene muy bien, el dimensionamiento de consumo. Entonces, ¿has dimensionado esta instalación utilizando la aplicación? Sí, sí, viene muy bien para ti. Oh, fabuloso. ¿Me podrías explicar el funcionamiento de la aplicación? Claro, bueno, sí, tiene varios apartados con los cuales tú entras y te dice lo que necesitas, lo que necesitas propiamente. ¿Alguna facilidad que proponga la empresa? Claro, sí, te proporciona un chat en el cual está ligado al servicio técnico que te ayuda. Y bueno, tienes que iniciar sesión y entras al chat que está aquí. Es de fácil accesibilidad. Genial. ¿Recomendarías entonces la aplicación? Sí, la verdad es que sí, bastante. Muchísimo. Si tuvieras que puntuarla del 1 al 5, siendo 1 pésima y 5 fabulosa, ¿cómo la puntuarías? Eh, 5, algo fabulosa. No me ha dado ningún problema y estoy bastante contento con la aplicación. Y ya la última pregunta. ¿Podrías hacer o recomendar alguna mejora en la aplicación? La verdad es que no he pensado en ninguna mejora, ya que es bastante completa en sí. Genial, fabuloso. Un placer. Muchísimas gracias por utilizar nuestra aplicación. Oh, otro nuevo usuario de la aplicación, algoritmo de dimensionamiento de vivienda aislada. Sí, es muy buena aplicación. ¿Funciona también en el ordenador? Sí, también funciona en el ordenador y tiene una interfaz muy dinámica. ¿Ah, sí? Sí, sirve para calcular consumas generales, iluminarias, bombas de riego, para instalaciones fotovoltaicas. ¿La recomendarías? Sí, mucho. ¿Y podrías explicarnos un poco cómo funciona? Pues tienes aquí como si fuera un ajo de cálculo. También puedes contactar con el servicio técnico a través del chat de Iniciando Sesión. Y tienes distintas hojas de cálculo para ver los dimensionamientos y las instalaciones que debes realizar. Fabuloso. Si tuvieras que recomendarla, ¿lo harías? Sí. Además tienes un código QR con la que te puedes descargar para la aplicación del móvil. Si tuvieras que puntuarla del 1 al 5, siendo 1 pésimo y 5 fabuloso, ¿cómo la puntuarías? Un 5, porque aparte de tener una interfaz muy sencilla, la puedes descargar desde el móvil y no ocupa espacio ni nada. Genial. Fabuloso. Muchas gracias. Veo que estás utilizando la aplicación de algoritmo y dimensionamiento de una vivienda aislada. ¿Qué te parece? Sí, es muy buena aplicación. Tiene una interfaz muy alfijada, la verdad. ¿La recomendarías? Sí, sin ninguna duda. ¿Y en qué te ha sido útil la aplicación? Pues sobre todo para el uso del algoritmo en sistemas de iluminación, de vivienda aislada y de bomba de tiempo. Ah, muchas gracias. Si tuvieras que darle una valoración de 1 a 5, siendo 5 excelente y 1 pésima, ¿cuál sería tu valoración? Un 5 sin duda. Muchas gracias.